Fundiendo a correr la que hay, ay, 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 ay Quien no anda a correr la que hay, ay, 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 ay Fundiendo a correr la que hay, ay, 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 ay Yeah, quien no anda a correr la que hay, ay, 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 ay Whoa, se despega like a Rocky Uy, ya, uy, ya, she's been a Rocky Yeah, una de, una de, honey Honey, honey, baby, no lo paren, ay, ay, ay Si es la que hay, pues la que hay, ay, ay